Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán, y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán, que se dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer A tu lado vivirán, y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán, que se dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer An verwandad, que tu amor me ha traicionado, porque esta solo quieres Gracias.